El alcalde provincial de Guari, profesor Teodoro Acuña Benítez, inspeccionó el avance de los trabajos de la obra Saneamiento Básico y Agua Potable en el caserío de Oxarutunán, en el centro poblado de Huamparán. En un reconocimiento a la llegada del alcalde y su comitiva, los lugareños tuvieron un gran recibimiento a la autoridad provincial, donde agradecieron el gesto por emprender dicha obra a favor de toda la comunidad. Señor alcalde, señores regidores, acá las autoridades, los más comuneros, contentos de que nos guste. Señor alcalde, gracias por la presencia que estás hoy día. Te agradecemos. Señor alcalde, señores regidores, también la oficina de Quimans. Esa es la palabra, señor alcalde. Luego de este recibimiento, el alcalde y los mismos pobladores se trasladaron a la obra, donde se vienen desarrollando los trabajos de instalación de agua potable y letrinas. Para ello, inspeccionaron el uso adecuado de los materiales, es decir, los tubos de marca y de buena calidad, así como el uso del cemento, arena y hormigón. Los desagües están a 18 metros, más o menos calculados, donde va a ir con el tubo, va a ir a desaguar. O sea, la ventilación, digamos, todo va a ir, ponerles, dejarle un punto de agua para, digamos, posteriormente, la tasa que le dejaba, le iba a dejar con tanque bajo. Las electrinas generalmente están dentro de la casa, como en todo sitio, los baños están dentro de la casa. Entonces, pero la ventilación que se le va a dar va a ser a 18 metros donde va a desaguar. Esta inspección culminó por la tarde, luego de verificar todo el trabajo que se viene desarrollando mediante una empresa constructora. Esto es una muestra del interés de las autoridades provinciales y de esta comunidad por hacer cumplir la ejecución de las obras de manera adecuada, haciendo cumplir el estudio técnico presentado para dicha obra. Gracias. Gracias.